¡Vámonos! ¡Vámonos a esto, cabrón! ¡Estás solo y lo quitamos de ahí! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! Os pongo en situación... Minuto 76 Realmente no tenía pensado grabar este vídeo Ni siquiera sé si lo voy a subir, ni siquiera sé si lo voy a borrar para que lo suba Y no he grabado la ración, ya sabéis que siempre raciono Sobre todo en los partidos de Champions del Real Madrid Porque daba por hecho Que a este partido le ganábamos de más cómodamente Que no iba a ser un partido bonito, dictoso Y no sé, quería quedar la emoción para los cuartos de final Está visto que es fútbol y que no te puedes fiar de nada Sigo confiando en el Madrid a pesar de todo Tiene que meter tres goles en 14 minutos más lo han añadido Que serán unos cinco Pero estoy dolido, chicos Quiero transmitir lo que siento realmente En una semana hemos perdido las tres competiciones que teníamos Copa, Liga y Champions El Real Madrid de las tres Champions seguidas Va a quedar humillado, retratado Fusilado realmente Y es que encima Ahora mismo de verdad no sé cómo plasmarlo en la pantalla Pero para mí no ha sido el tercer gol del Ajax Ha salido fuera claramente Cuando he visto que había VAR Digo, van a dar fuera Este gol no va a ser Yo no sé cómo el árbitro, cómo el VAR Ha podido dar ese gol válido Cuando se ve claramente que ha salido fuera Nos meten un golazo Es que de verdad sigo asimilando y no me lo creo Nos meten un golazo El cuarto gol de falta directa Que no se esperaba nadie un tiro Es que de verdad que sigo sin creer Pero minuto 78 Me hemos animado un montonazo con el gol de Asensio Pensaba Pensaba claramente que Que ese gol ya Nos daba la eliminatoria Digo, metemos dos más Claro que podemos Claro que podemos Pero no No entiendo nada No entiendo nada De verdad Vais a estar conmigo Estos 12 minutos que quedan Pondré los mejores momentos y demás Pero no sé qué pasa De verdad que En una semana No entiendo cómo un equipo como el Real Madrid Puede tirar las tres competiciones que tiene Es que Me pongo a pensar que hasta Septiembre Vamos a estar sin fútbol Realmente Sin los colores de nuestro equipo Y de verdad me provoco una tristeza brutal No os lo podéis imaginar No sé qué hacer Voy a vivir estos 10 minutos Y espero que marcar los tres goles Pero está la cosa Ahora mismo yo Si estuviese en el Bernabéu No tendría fuerzas Para chuchar a mi equipo Porque Sigo sin creérmelo Estoy en shock Es que He gritado muchísimo en el gol de Asensio Y con el cuarto gol Me he quedado caos Es que no No sé qué No sé ni cómo estoy grabando este vídeo De verdad os lo digo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vamos hostia Es que no nos entra ni una tío Ni una 10 minutos más lo añadió Para meter 3 goles Con un Ajax Totalmente encerrado atrás Con razón Y el Madrid Anímicamente destrozado Derroche físico En los clásicos Tan seguidos Que han venido Sin Ramos Sin Marcelo Sin Vinicio Que quieras o no Nos aporta verticalidad Nos aporta Rapidez en el juego Estamos Totalmente destrozados Es Decepcionante Lo que ha pasado hoy Para Yo creo que para cualquier madridista Y no sé No sé Obviamente van a llover Cabezas Literal Después de este partido Pero es que No puedo creérmelo Es que no Creo que hasta mañana Cuando me levante No No sé qué va a pasar No lo sé No tengo nada No tengo ni puta idea De lo que va a pasar Vamos 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 Que no nos entra Si es que no quiere Entrar la pelota Y es que a Laya Le sale todo Le sale todo Vámonos Vámonos Esto Está solo Lo quitamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ¿Cómo es posible Que fallemos Eso Tío? ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible Que fallemos Solo Tío Solo dos Tío Para un portero ¿Pero cómo es posible Eso? ¿Pero qué coño Haces Tío? Hace lo difícil Que es robársela Y se refala Solo Tío No 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 nos han metido El quinto gol De milagro Acabas de fallar Solo Fidget El 1-5 Solo Solo Contra el portero Un error Un error Tras otro error Tras otro error Tras otro error Tras otro fallo Otro fallo Y arriba No sé qué nos pasa Que es que no sé Qué más quiere Ya Florentino Para que fichemos Un delantero No sé qué más quiere Después de tirar Tres competiciones En una semana Qué más quiere Para fichar Un delantero Que contra el Barça No hemos metido Ningún gol Y contra el Ajax Hemos metido Uno en el Santiago Bernabéu Tío Se lesiona Gareth Bale Esto se llama Hacer el cupo Completo De cómo tirar Todo a la basura Todo lo que tenemos Qué puede salir Peor hoy Qué puede salir Peor hoy Cállate Que no tenemos Cambio Que es que Acabamos de sacar A Valverde Qué puede salir Peor hoy Me podéis explicar Cómo se puede tener Más mala suerte En un partido de fútbol Es increíble Es increíble A ver Terminó el partido Y esto es un tutorial Perfecto De cómo tirar Las tres competiciones Que tienes Las únicas tres competiciones Que tienes al año En menos de una semana El cómo pasar De Ganar tres Champions Seguidas Llamarnos Los Reyes de Europa Por tanta Champions Que tenemos A no pasar De octavos de final Contra el Ajax Con el marcador A favor Que el 1-0 Perdiendo en nuestra casa Nos valía Y nos han pintado la cara Con un 4-1 Con una Perdón Con un 1-4 Con una catedral Así que No sé qué decir Perdóname la voz Que estoy ronco De cómo He Gritado el gol de Asensio Y de cómo me he alterado Con ese fallo De Karim Benzema Que se ha refalado En fin Cuando no salen Las cosas No salen Tenemos tan mala suerte Que hemos acabado Con nueve tíos Sin posibilidad De hacer cambios Con una expulsión Ahí De impotencia Y nada Y con un gol Ahí raro No voy a echar ahora Achaques Al gol ese De si ha sido fuera O no ha sido fuera Aunque hubiese cambiado A lo mejor la película No lo sé Pero Hemos perdido 1-4 En nuestra casa Yo cuando se fue Cristiano Me lo esperaba De hecho Tenéis un vídeo En mi canal De la marcha de Cristiano Dije que el Madrid Iba a ser un antes Y un después Que podíamos ganar cosas Pero Que con la plantilla Que teníamos La cosa iba a ser chunga Y efectivamente Así ha sido Duele acordarse de Cristiano Pero es que A las pruebas me remito Y esto viene de atrás Es no el nuevo Que necesitemos un delantero Porque es que incluso Cuando estaba Cristiano Necesitábamos un delantero Y ahora pues No tenemos delantero Es que ni Benzema Un propio delantero Es que No tiene sentido No tiene sentido Vinicius No está acertado De cara a puerta Aún así Hay que darle minutos Al chaval Se lesiona Lo único que podía Aportarnos verticalidad Rapidez al juego Y ya está Subo este vídeo Simplemente para dar la cara Ya sabéis Que yo estoy aquí Este canal Siempre ha sido Para lo bueno Y para lo malo Nos han pintado la cara Nos hemos quedado Sin Champions Hoy no es un día De decir Reyes de Europa 13 Champions No lo es No lo es No lo es Tampoco es un día Para abandonar al madridismo Hay que estar con el Madrid Hasta el final Nos ha dado muchas alegrías Este equipo Este año Es un año en blanco Y ya sabéis lo que pasa Cuando es un año en blanco Año en blanco Llueven cabezas Y entra mucha gente nueva Fichajes gordísimos Además Después de tantas Champions seguidas No hemos hecho ningún fichaje gordo Va a ser un antes y un después En el Real Madrid En esta etapa Así que nada Lo que más me duele De verdad chicos Estar Sin poder disfrutar De mi equipo De mis colores Hasta el año que viene No tenemos Copa No tenemos Champions Y la Liga está Totalmente tirada Es que no hay opciones No nos hagamos paranoia De que Y si y si No hay opciones Y os digo una cosa Ni vamos a ganar todo el partido Ni el Barça va a perder casi ninguno Pero es que además Es que vamos hasta a perder partidos Espérate que quedemos segundo de Liga Y lo digo totalmente En serio Porque anímicamente Nos acaba de destrozar Así que nada Lo dicho Suscribiros si queréis Si no pues No pasa nada Este vídeo la verdad Es que no es que sea De mucha calidad No tenía pensado subirlo Y lo he subido más que nada Porque quiero dar la cara Porque me gusta dar la cara Y bueno Sé que muchos queréis ver Cómo estoy en este momento Porque me lo habéis puesto Por redes sociales Así que ya sabéis Tenéis mis redes sociales En la descripción Suscribiros si no lo estáis Si queréis sentir el fútbol Siáis del equipo Que seáis Dejad un like Si os ha gustado No sé Qué os puede gustar De este vídeo la verdad Pero bueno Y nos vemos En el próximo vídeo Siempre me despido Con un A la Madrid Y nada más Pero hoy No tengo fuerza No tengo fuerza No quiero aún así Abandonar a mi equipo Chao Nos vemos chicos